bueno amigos bienvenidos nuevamente a un vídeo más de este su canal de youtube pues aquí vamos nuevamente a una aventura a un nuevo vídeo en las calles y a tratar que ustedes se diviertan vean el panorama qué bonito vean pues todo lo que tratamos de traerles para que ustedes tengan allí una diversión bonita una diversión que puedan disfrutar que puedan observar y pues la idea es que ustedes disfruten de estas vistas con las compartan y pues y comenten pues estos vídeos gracias por estar siempre aquí pendientes vamos a una aventura bonita a una aventura donde pues todos a veces la deseamos o lo hemos hecho o la o la queremos hacer así es que la gente es la idea para que ustedes disfruten esta bonita vista y saludando a aquellos que siempre están todos los vídeos que seguimos cada vez que podemos así es que vean qué bonita se ve la vista que tratamos de tener siempre en estos vídeos y hoy vamos aquí en el carro a ver para dónde nos lleva este camino vean está como que es temporal no le hagan caso a los usos del vidrio del carro pero vean que hay unas cosas de metal las cosas de metal o muñecos o muñecos de metal y pues la verdad muchos que vivimos aquí ya se identificaron solo con el camino para donde vamos esa es la cosecha de los árboles ya de navidad ya pues van ya los plantaron para que siempre estén en su pleno apocoa así es que van ya los arbolitos también creciendo así es que aquí vamos con toda la actitud tratando de hacer un buen vídeo unas buenas tomas unas buenas capturas y pues disfrutando siempre en el panorama que traemos en estos vídeos así es que gracias por estar aquí siempre disfrutando de estas listas no olviden ahí suscribirse porque no se pierda ninguna de estas aventuras así es que aquí vamos con todo hay un poquito de tráfico pero pues no importa así siempre tratamos de buscar las aventuras para que ustedes las disfruten así es que aquí vamos todo y pues para que ustedes también disfruten ahí con sus familias amigos familiares allegados y todo aquel que se pueda observar estos vídeos y pues que vienen ahí pues aquellos que ya están suscritos que dejen ahí su like los comenten y los comenten y los compartan con alguien más para seguir creciendo como canal como amigos como hermanos como familia y pues seguir avanzando día con día en este su canal de YouTube así es que aquí vamos disfrutando de esta visita y de este lugares bonitos así es que nos trasladamos al lugar de los 8 meses bueno aquí estamos ya 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 hoy si ya vieron donde es donde estamos donde nos ubicamos y estamos estamos en Hammond Bay estamos tratando de pescar de atardeos de agarrar a la verdad de esta línea que es cuidado se ve un gran menino pero las olas también están fuertes así es que allá va en la ambulancia con los bomberos buenosatro aquí estamos disfrutando de esta bonita vista aquí hay más personas y pues también venimos a divertirnos a pasar un buen tiempo, a pasar un buen rato y pues a grabarles también para que ustedes disfruten de esta vista bonita, vean los barcos que están al otro lado, esos creo que son pesqueros que se noten allá y pues disfrutamos en que pueda observar y pues cada vez va llegando más personas, vean que el lleno se ve a este lado, cada vez se va llenando más porque es un bonito lugar, muchos vienen nomás a disfrutar, a compartir con la familia, a pasar el rato, a comer, a hacer sus carnitas asadas, a comer fruta y pues aquí siempre y a jugar también verdad con sus niños, así es que esto es lo bonita y la diversión que tenemos en estos lugares, en este su canal, usted puede disfrutar de lo que se puede observar y como les digo, muchos solo a disfrutar de la fruta y de la comida y muchos venimos con idea de caminar este caminito de piedras, de rocas y otros a tomarse las selfie, otros a pescar, otros a hacer la tarea de agarrar cangrejos y lo que se pueda, así es que esto es lo bonito de estos videos y este es su canal para que ustedes disfruten y vean todo lo que se puede observar. este camino va en medio del mar, no sé cuánto tendrá, hemos llegado nomás como no tan lejos de este camino, pero no sé si se ve, pero se ve larguísimo, nunca llegado hasta el fondo del camino este, al topo, pero pues tengo que estar y todavía estamos, perdón, como para hacerlo, aquí está tirando el señor este para pescado, este señor ha tenido suerte, ha sacado, así es que estamos tratando de grabar y disfrutar también de estos momentos que siempre son bonitos, así es que también los amigos, así tratando de agarrar algo y así, si agarramos prácticamente, agarramos jaivas, agarramos cangrejos y pues ahí estuvimos divirtiéndonos y intentando de hacer lo mejor, lo que pudimos, y como les digo estaba llenísimo, había que tener cabal un espacio para estar tirando, pero vean, se va lejos el tiro, así es que gracias por estar aquí disfrutando de esta vista bonita, no olviden ahí dejar su like, comentarlos, compartirlos y pues aquel que no está suscrito, que se suscriba para seguir viendo y disfrutando de estos videos, hay gente que apenas va llegando, nosotros ya tenemos aquí un rato, hay gente que apenas llega, pues aquí no importa la hora, no importa el lugar de donde venga, pues aquí está abierto a las 24 horas, vean, a veces hemos venido, vean el tiro como he dicho yo, es que soy yo, vamos a hacernos un tiro también para, para disfrutar, vean, pum, así es que, ahí vamos a ver que cae y que se agarra, pues algo, así es que, gracias por estar viendo aquí, estos videos, estas escenas, estos cuadros, esto que es bonito, la diversión que uno se lleva, la diversión que uno trata de buscar en estos lugares, así es que, gracias por estar aquí pendientes, disfruten de la vista bonita, disfruten, vean allá, les digo, si se agarran, si se agarran, hay que tener suerte y pues también, saber dónde y pues allá, pero si, se agarra pescado, se agarra calvejo y se agarra, hay va, y este también arroz uno, ahí, ya van a ver, ya van a ver, este, el Test de Arroz, ya van a ver, el Test de Arroz, hasta aquí, vamos volver, no tengo enseñanza, ah, ahí van a ver, es que nada, porque todo, fue pequeñito, fue pequeñito, pero bueno, así es, no todos van a agarrar grandes, no todos van a agarrar así, así es que a mí no les digo, es suerte tratar de seguir disfrutando y viendo que algo pique en la cama, así es que a seguir disfrutando de esta vista, disfrutando de estos momentos y tratar de divertirnos cada vez que podemos, así es que disfruten de esta vista bonita, ya está policía, ya está Chery, pero bueno, nosotros venimos a disfrutar de este momento, de esta diversión, de este lugar, para que ustedes disfruten también estas vistas bonitas, así es que tratamos de divertirnos, tratamos de traerles a ustedes también la diversión para que ustedes sigan pendientes de estos y todos los videos que subimos cada vez que podemos, tratamos de divertirnos, ahí esta diversión, así es que aquí vamos con toda la actitud, aquí vamos con todo lo que se puede disfrutar en este lugar, ya se le cayó, 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 nada, no le cayó, pero es como les digo, es mucha suerte, hay que tener también paciencia, hay que ser perseverantes en el que es la pesca y pues al rato menos le cae aún, así es que sigamos disfrutando, sigamos viendo todo esto, esto es bonito, así es que dándole fin a sortear, les cuesta caminar aquí en las piedras, es difícil caminar, y por eso es por tratar de no meterse muy alta vez, así es que gracias por estar aquí siempre pendientes, vuelvo a repetir, a aquel que no está suscrito, pedirle que se suscriba, a aquellos que están suscritos, dejen su like, comenten los videos, compártanos, disfruten la entrevista, que siempre les traemos en este, su canal de YouTube, calles, aventuras y más, así es que gracias, nos vemos a la próxima, si Dios quiere, que Dios los bendiga.